hola hola bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre y recuerda que hoy es un hermoso día para ser feliz para el proyecto de hoy vamos a emplear cartón y foaming vamos a tomar un cd y lo vamos a marcar tres veces en cartón y pegamos entre sí será la base del organizador con el metro de modistería vamos a tomar la medida de la base y le vamos a dar un alto de 16 centímetros cortamos el cartón y vamos a empezar a hacerle quiebres a todo el cartón la idea es que tome forma circular con silicona caliente vamos a pegar el contorno a la base gracias Reforzamos pegando cinta de papel o desmascarar al organizador. Con el metro de modicería vamos a tomar la medida de la parte interna, alto y el contorno. Damos dos centímetros de más a la parte superior o al alto. Esta medida la vamos a marcar en foamy blanco y vamos a forrar la parte interna del organizador. El foamy que sobresale en la parte superior lo doblamos hacia afuera y pegamos. Marcamos la base y con este foamy forramos la base de la parte interna. La idea es que el cartón no se vea por ningún lado. Ahora vamos a tomar la medida de la parte externa y la marcamos en foamy blanco. Para realizar la decoración vamos a emplear un pincel redondo grande, pintura acrílica y un esténcil. Para esto también puedes utilizar un pincel chino redondo de cerdas duras. Voy a colocar el esténcil sobre el foamy. Hecho pintura al pincel, lo descargo para que me quede muy poca pintura en el pincel. Y luego le doy golpecitos hasta formar la figura al foamy, tal como lo vemos en el video. Estas son pequeñas flores. Si sienten que el esténcil se pueda correr, lo pueden asegurar con trocitos de cinta de enmascarar. Vamos a realizar flores moradas y azules. Con el mismo esténcil también realizamos los centros de las flores. Empleamos otro pincel y pintura amarilla. Con pintura negra vamos a delinear las flores, pero lo vamos a hacer con punticos. Para esto utilizamos un palillo. Para darle volumen a los centros vamos a colocar punticos de pintura amarilla. Y dejamos secar. Luego vamos a pegar el foamy a la parte externa del organizador. La medida de la parte superior y la parte inferior. y la vamos a marcar en foamy color verde limón y le damos un ancho de medio centímetro decoramos los bordes y difuminamos con pintura negra pero también puedes difuminar con pintura verde pegamos una de las tiras a la parte superior luego pegamos foamy blanco a la base dejamos un ancho de contorno aproximado de 2 a 3 milímetros y decoramos los bordes y luego pegamos la tira para terminar la decoración del organizador vamos a tomar el pincel liner y donde está la unión del foamy vamos a hacer líneas horizontales y luego realizamos puntos con pintura amarilla de esta manera nos queda listo y terminado un bello organizador desde cero y con materiales de fácil adquisición nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones, picos y abrazos y no olvides decirme en los comentarios si te gustó el proyecto de hoy si eres nuevo o nueva te damos la bienvenida y te invito a suscribirte para seguir aprendiendo una cosa más por favor comparte esta enseñanza chao chao